El maestro de generaciones Luis Pérez González recibió el escudo pinareño, máxima distinción que confiere el gobierno provincial. Lo agradezco con total humildad y pensando que simplemente lo he hecho, ha sido cumplir con mi deber ciudadano. Este escudo que hoy acepto me servirá para proteger con más ahínco la cultura cubana y pinareña, que es lo mismo que decir la Cuba revolucionaria. En ceremonia solemne, quien es considerado uno de los pedagogos más queridos y admirados por los universitarios vueltabajeros, fue distinguido además con la condición presencias. El reconocimiento, instituido por la Asociación Hermanos Saís en Pinar del Río para destacar el Magisterio de Intelectuales y Artistas, le fue conferido también a los Premios Nacionales de Literatura y Artes Plásticas, Nersi Felipe y Pedro Pablo Oliva, al maestro de juventudes Luis Figueroa y al director de la compañía lírica y fundador de su unidad docente, Francisco Alonso. En el Salón de los Pasos del Comité Provincial del Partido, la Organización de la Joven Vanguardia Artística y Literaria Cubana agasajó con el sello 35 aniversario de la HS a la Escuela Profesional de Arte Pedro Raúl Sánchez y despidió con honores de sus filas a un grupo de artistas cuya obra destaca en el panorama cultural vueltabajero. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.